Jugaron 120 partidos en el profesionalismo, 44 veces ganó River, 43 Boca, 33, fueron empates. No cabe un alfiler en este estadio. La formación de los equipos esta noche, River Plate, Pignol, Favoni, Tarantini, Zaporiti, Merlo, Pasarela, Pedro González, Juan José López, Kempes, Alonso, Comiso, Ángel, Amadeo Labruna, su director técnico. Aquí, Boca Junior, con este recibimiento. Con la presencia de Diego Armando Maradona, allí Perotti. Con este su público. Con esta figura. Imagen elocuente, ¿verdad? Confirmada la alineación de Boca Juniors. Rodríguez, Ruggeri, Córdoba, Bernia, Krasowski, Mauso, Escudero, Benítez, Brindisi, Diego Armando Maradona, Perotti. Silvio Marzolini, el director técnico. Arturo Andrés Iturralde, dirigió tres ediciones de Boca y River. Brindisi, Maradona, sigue Maradona. Revoluciona Diego. Zapoliti, Ferrea. Maradona. Krasowski. Brindisi. Estando Maradona, atención, salarquero. Maradona, el arcosolo. El arcosolo arremató. Invalido, pues. Mano, 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 mano. No vale. Se vio claro la mano puesta por Maradona. El árbol indica que al repetir esta maniobra, como ven ustedes, anticipándose a Filión, lo va a expulsar. Fue amonestado el número 10 de Boca. Esa política. Alonso. Kempes. Evidente falta, ¿no? Fue Krasowski a cruzar esa pierna, muy fuerte. Veamos. Kempes anticipa y Krasowski le cruza la izquierda. No alcanza a golpearlo, sino que lo engancha. Buscando el Fudero. El Fudero habilitado, atención. Llega el número 7, picando Maradona. Sigue el Fudero. Atención, con el número 7, le pegó el Fudero. Filión. Marca de Perría. Kempes. López. Sigue López. Atención, colocando Kempes al arquero. Está movilitado Kempes. Maradona. Felices. Buscando Maradona. Cruzando pasarela. Maradona, atención. Maradona, al piso. No, falta. Ratizalil Gel, calma el dolor. Maradona. Maradona, Maradona. Maradona, estoy en el campo. A Brindisi, atención. Buscando Brindisi. El remate al arquero. Muy bueno lo de Filiol. Y qué chanfler el de Brindisi. Y qué chanfler el de Brindisi. Una barrera de solamente dos jugadores. Pero miren ustedes a dónde va a caer esta pelota. En el medio del arco. Buscando casi el segundo pago. Caperotti, atención. Cero a cero. Caperotti buscando pasado. No llega Maradona, atención. El remate. Filiol. Se adelantó Ruggeri. Cero a cero. López. Gempez. A Comiso. Ahí Comiso, atención. Está llegando González, Comiso. Marcando Pernía. Se recuperó Pernía. Había amagado bien, Comiso. Iba a buscar corto para girar y buscarle la espalda. Sigue López. Cando el centro. Maradona. Dejando Perotti. Maradona. Maradona, atención. Lissi. Cando López mal. Hubo un golpe de puño de Merlo a Brindisi cuando pasaba a su lado. Justo cuando ituró el de tirada. Y corresponde la expulsión de Merlo. En el momento preciso en que Merlo aplicaba un golpe de puño a Brindisi. Iturralde giraba y lo veía. Antes Brindisi había puesto fuerte frente a Merlo. Cero a cero. Maradona Perotti. Atención a la falta. Maradona le pegó. Filiol. Ahora es Escudero el que golpea a Tarantini en una jugada infantil. No tenía nada que hacer para buscar esa pelota. Escudero golpeó a Tarantini. Tarantini se dio vuelta. Le pidió al árbitro que interviniera. El árbitro interviene expulsando al número 7 de Boca Juniors. Benítez. Bicando Perotti. Benítez. Sigue Benítez. Cerca Brindisi. Benítez falta. Héctor López. Buscando Baradona. Atención. Buena jugada. Pasarela Maradona. López. Tarantini. Comiso. López. Luego pegar. Maradona le ganó atención. Picando Brindisi. Maradona al piso. Sigue Maradona. Habilitado Brindisi. Atención. Cerca Perotti. Maradona. Gran jugada. Sigue Maradona. Atención. Gran jugada. Buscando Perotti. Atención Perotti. Perotti. Cerca Maradona. Salgo Maradona. Maradona. Larco. Pasaron. Llega Brindisi. Puede ser. Si le pega. Le pega Brindisi. ¡Gol! La coca Brindisi. Coca 1. River. Llega Ángel. Brindisi. Extraordinaria jugada de Maradona. Le decíamos a ustedes Maradona esta noche con mayor movilidad. Una pelota que termina para la entrada de Perotti. Filiol que se fue ante Maradona. Brindisi que la encuentra solo a punta tía. Cuando algunos jugadores de River pedían posición de lampada de Maradona que había quedado detrás de la pelota. En una posición inclusive absolutamente pasiva. Una gran maniobra de Maradona que dejó a tres hombres en el camino partiendo desde su propio terreno para llegar aquí. A pelear la pelota frente a Filiol. Gran jugada del número 10 de Boca y el gol de Brindisi. Les decíamos, estaba anticipando mejor Boca. Se había quedado River en la mitad de la cancha. A López. Buscando el centro con el cabezazo. ¡Oh! ¡El arquero! Ahí estaba Pasarela. Al cambio. Maradona, atención. Marcando dos. Uno para Boni. Sigue Maradona. Ahí aplauso otra vez hacia él. Una ovación cuando recibe la pelota. López. Comiso. Aragona. Krasowski. Jernia. Chicando Brindisi. Pernia. Le pegó. La seña de inmediato de Pernia para Córdoba. Pasarela. Buscando Pavoli. Pavoli. Ahí Perotti. Atención. Cerca está Brindisi. Atención. Habilitado Brindisi. Puede ser. Brindisi. Le quiere pegar. Le pegó. Brindisi. Gol. Gol. De Boca a Brindisi. Boca 2. River 0. Miguel Ángel. Brindisi. Un grave error de Pavoli. Observen ustedes. Brindisi la pone. Somos los que saben. Se acercó. Llegaba al cierre Carantini. Lo podía haber apurado. Sin embargo. Antes de Carantini. Y antes que Pidiotu. Y era Chicar. Adelantándose un poco más. Tocando suavemente. Pone la flecha sobre la izquierda del arte. Se cayó el estadio otra vez. 16 minutos. Segunda etapa. Pide comiso. Comiso. Buscando Díaz. Córdoba. Y en Córdoba. Pichando Maradona. Se va Córdoba por la derecha. Solo. Atención. Ahí Córdoba. Cerca Maradona. Ahí va el cambio. Buscando la atención. Lo dejo solo. Maradona solo. Arco solo. Le va a pegar. Le va a pegar. Le pegue. Gol. Deboca Maradona. Toca Juniors. 3. El río Play 0. Gran jugada de Córdoba. Dejó cuatro hombres. En el camino. Lo vio entrar a Maradona. Le puso la pelota al número 10. Este. Bajándola suavemente. Miremos ahora. Cuando viene Pidiol. Amaga. Engancha sobre su derecha. Y ahora toca justa. Y de Kempis. Está boni. Y de López. Alonso López puede hacer atención. Se va López Oro del pedido. Esta fue la mejor oportunidad que se le presentó a River en todo el partido. Tarantini. Buscando a Kempis. Brindisi. Kikando Maradona. Dejó pasar Maradona. Está llegando Perotti. Buscando a Córdoba. Sala el arquero. Atención. El arco solo. Remate. Había Opsay. Había Opsay. Había Opsay. Había Opsay. Del jugador de Boca Juniors. Ahí. Morete. Lo ven ustedes. Morete en la imagen. Nos ayudamos por los primeros planos porque la iluminación de Boca es realmente deficiente para un club de esta categoría. Ternia. Tarantini. Ternia fue con todo sobre Tarantini en la jugada anterior. El árbitro sancionó la infracción. Hay jugadores de River que quieren reaccionar. Y aquí va el contraataque. Y está solo Díaz. Se va a escapar. Atención. Sala el arquero. Atención Díaz. Atención. Si le pega el gol. Le pegó. Díaz. El arquero. Otra vez. El rebote. Aquí va de nuevo Díaz. Otra muy buena tapada de Rodríguez que insistimos. De muy buen trabajo esta noche. La desesperación de River lo obliga a llevar gente a campo opuesto. Y por supuesto el terreno para atacar para Boca es favorable. Borete. Atención Borete. Al piso. Sigue el juego. Alonso. López. Alonso. Picando Comiso. Alonso. Cerca está Comiso. Picando también Díaz. Ahí buscando Díaz. Atención. Córdoba. Amagando. Tarantini. Ahí tres hombres solos. Atención. El rebate. Gol. Obvio. Offside. Offside. Obvio offside. Sí señor. Se había adelantado Pasarela. Kempes. Picando Díaz. Ahí va Díaz. Sigue Díaz. Escando al medio. Alonso. El arquero. Benítez. Sigue creciendo la figura del chino Benítez. Trasovsky. Brindisi. Picando Morete. Picando Maradona. Brindisi. Maradona. Solo Morete. Por atrás. Brindisi. El arqueo. Claro. Estos encuentros entre Brindisi y Maradona. Son de un altísimo nivel futbolístico. Brindisi. Termina. Picando Maradona. Estaldas. Termina. Maradona. Cerca Morete. Maradona. Brindisi. Benítez. Benítez. Morete. Sigue Morete. Se ha hecho todo muy fácil Baradona. El caréctor López. Sigue todo el equipo de River. El día Tarantini va por atrás. El cabezazo. El arquero antes. Maradona espectacular. Se va Maradona. Solo atención. Solo. Atención hacia el arquero. Lo deja vaya en el camino. Maradona al piso. Maradona. Filiol tiene que ser amonestado. Lo tomó a Maradona. Maradona había arrancado en su propio terreno. Lo perseguía Tarantini. Ahí va Filiol. La hace bien Filiol. No alcanza a tomarlo, sino que lo debía. Por eso el árbitro no la amonesta. Maradona. Le pegó. Filiol. Señores, final, final, final. Boca le ganó a River. 3 a 0 en el estadio de Boca Juniors. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!